Se da la partida de la segunda del programa. Inmediatamente Luchales, Van Persie y Sir Monte buscan la punta. En el grupo se aprecia a Ese Soy Yo. Ha recorrido así los primeros 300 metros y ha quedado con ligera ventaja Ese Soy Yo. En el segundo lugar Van Persie. En el tercer puesto Sir Monte. En el cuarto lugar ganando terreno por fuera Rolex. De esta manera se van acercando a los últimos 400. Ese Soy Yo es el que marcha en la delantera. Segundo Van Persie. En el tercer puesto Sir Monte. En el cuarto lugar Rolex. Últimos 250 dominó Van Persie. Van Persie quedó en la punta. Segundo Ese Soy Yo. Último 100. Van Persie estira ventaja. Llegan a la meta. Segundo Ese Soy Yo. El tercer lugar para Luchales. El cuarto puesto para Rolex. Luego finaliza muy cerca Lepanto. A continuación remata Monopoly. Gana la segunda carrera del programa. El número 2 Van Persie. Con Juan Eugenio Enríquez. Gana la segunda carrera del programa. 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 Gracias.